¡Hola chicos! ¿Cómo están? Tanto tiempo, qué feliz estoy de poder compartir con ustedes este domingo precioso. Demos gracias al Señor por la oportunidad de compartir su palabra y de que ustedes estén del otro lado de la pantalla para escuchar lo que el Señor les quiere decir. ¿Qué les parece si juntamos nuestras manitos, cerramos los ojos y oramos? Papito Dios te doy gracias Señor por la oportunidad que nos das de compartir, de estar en tu presencia Señor. Aunque no podamos estar físicamente Señor, podemos hacerlo a través de las pantallas Señor, de las redes sociales. Te bendecimos Padre y te rogamos que tu palabra llegue a nuestros corazones y que las pongamos en práctica cada día de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Chicos, hoy tenemos una historia muy especial. Como vimos con el profe Guille y la profe Ana Belén, los apóstoles, después de la muerte de Jesús, se habían quedado un poco asustados. Estaban un poquito atemorizados y no sabían qué hacer. Pero Jesús les había dado la promesa del Espíritu Santo y la cumplió el día de Pentecostés. ¿Se acuerdan? Bueno, después de que ellos recibieron el Espíritu Santo, ganaron fuerza y energía para predicar la palabra de Dios y la compartían con todo el mundo. Vamos a escuchar la historia. Antes de la venida del Espíritu Santo, los discípulos de Jesús estaban temerosos, pero luego de recibirlo en Pentecostés, tuvieron valor para anunciar el Evangelio. Y por el poder de Dios, hacían muchos milagros. Los líderes religiosos se enojaron porque tenían envidia de que tanta gente los siguiera y creyeran en Jesús. ¿No les ordenamos a Pedro y a los otros apóstoles que dejaran de enseñar acerca de Jesús? Pero siguen enseñando y ahora hasta hacen milagros. Multitudes de enfermos vienen cada día a la ciudad y todos son sanados. Por eso, mandaron encarcelar a los discípulos. Por la noche, un ángel del Señor se les apareció para liberarlos y les dijo, Vayan y de pie en el templo cuenten al pueblo todo este mensaje de vida. Los discípulos obedecieron y desde temprano en la mañana comenzaron a enseñar en el templo. Los líderes religiosos, que eran los jefes de los sacerdotes, se reunieron y mandaron que trajeran a los apóstoles de la cárcel. Pero cuando los guardias llegaron, encontraron las celdas vacías y volvieron para informar a los sacerdotes. Todos estaban muy confundidos, sin entender qué estaba pasando. Alguien vino a avisarles a los religiosos que los discípulos de Jesús estaban en el templo predicando. Los soldados fueron a buscarlos y los llevaron con los jefes de los sacerdotes, quienes estaban muy enojados porque no querían que hablara de Jesús y les ordenaron que dejaran de enseñar. Pero Pedro y los otros apóstoles, con mucha valentía, respondieron que ellos debían obedecer a Dios antes que a los hombres, porque Jesús era el Mesías prometido que estaban esperando y que había venido para salvarnos y que nos arrepintiéramos del pecado. Cuando escucharon eso, los jefes de los sacerdotes se enfurecieron aún más y querían matarlos. Un hombre sabio llamado Gamaliel les dijo que si sus enseñanzas eran cosa de hombres, pronto serían olvidados. De lo contrario, si lo que enseñaban era verdad, no iban a poder detenerlos y estarían peleando contra Dios. Así que, luego de castigar a los discípulos con látigos y de amenazarlos, los pusieron en libertad. Lejos de atemorizarse, los apóstoles se sintieron honrados de padecer por el nombre de Cristo y siguieron enseñando la palabra de Dios sin preocuparse por las cosas malas que le pudieran pasar. Chicos, ¿qué les pareció la historia? ¿Verdad que nosotros también somos valientes como los discípulos de Jesús? Porque el Espíritu Santo vive en nuestro corazón y Él es quien nos da el valor para hablar y predicar y contarle a todas las personas que conocemos acerca del amor de Dios y de cómo Jesús vino para salvarnos. ¿Qué les parece si vamos a aprender de memoria nuestro versículo de hoy? Vayan y de pie en el templo cuenten al pueblo todo este mensaje de vida. Hechos 5.20 Bueno, por esta semana es todo, así que nos despedimos con una oración. Gracias, Señor, por darnos este mensaje precioso, por darnos la valentía para predicarlo. Nunca nos vamos a avergonzar de Ti, Señor, porque Tu amor es tan grande que queremos hacerlo llegar a todas las personas con quienes nos encontramos. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¡Chau, chicos!